¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Bajo, abajo! ¡Eh, lateral! ¡Ven! ¿Qué haces allá, quién marca? ¡Suscríbete al canal! 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 No la pierdo, no la pierdo, dale. Pablo, mira. Qué buena, Tontolero, qué buena. Dale, Grego, Grego. Excelente, Tontolero. Bien, Grego, bien. Bien, buena. A ver, muchachos, vamos. ¡Ve, Goli! ¡Ve, Goli! Bien, Grego, bien, Grego, bien. Bien, Grego, bien, Ricardo. Tontolero. ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Venga, a apretar, Ricardo, dale! ¡Eleva la bola, hoy! ¡Eleva la bola! ¡Eleva la bola! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Tela, tela, tela, tela! ¡No te apures, tranquilo! ¡Juega, juega, juega! ¡Hazela de una! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale la intención, bien, vale! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Bien, Grego! ¡Bien, excelente! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Dale, bien, bien! ¡Papi, papi! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me mostramos 4, me mostramos 4! ¡Atenemos nosotros! ¡Lemárgate, Leo! ¡Lemárgate, Leo! ¡Calmado! ¡El anillo! ¡Le, Leo! ¡Bien! ¡Tranquilo que está solo! ¡Papi, juega otra vez si quieres! ¡Bien! 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 ¡Toma, papi! ¡Bien! 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 ¡Dale! 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 ¡Ciérrate, Gabriel, ciérrate! ¡Bien! ¡Sério, yo, en serio, en serio! ¡Váleme, váleme! ¡Que se pase bien! ¡Vamos! ¡Seguridad! ¡Llegó, calmado, desde tú, doctor Toledo! ¡Relájate y nomás! ¡Fuera, tengo, calma! ¡No nos caen! ¡Para ahí, para ahí! ¡No hay, no hay! ¡Ahí los otros! ¡Dale, larga! ¡Dale, larga! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Llega, lea, llega! ¡Llega, lea, está quedando reventado! ¡Se está dando ventaja allá! ¡Llega, está dando ventaja el lateral! ¡Cállate la boca, chiste! ¡Va ganando 3-0 y ya está a hablar! ¡Llega! ¡Toma, toma! ¡Dale, ponme, vas! ¡Vamos, Julio! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, Julio! ¡Bien! ¡Bien! Vamos, vamos a terminar el gol ¡Ven todo el narco! ¡Vamos! ¡Buen, ven, ven! ¡Poca la corta! ¡Buen, ven, ven! Ricardo, garrón a la derecha, recuerdo. ¿Quién? ¡Tenemos en el medio! ¡Tenemos en el medio! ¡Dos, con los picas, dos! ¡No cae! ¡No cae! ¡Bien! ¡Yo, yo! ¡Bien! ¡Vétela! ¡Claro! ¡Claro, está muy afuera! ¡Bien! ¡Claro, salo, salo! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí queda, queda, queda! ¡Ahí el medio! ¡Tapalda, topalda! ¡Laterale! ¡Laterale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Leo, ciérrate, Joel! ¡Ciérrate, Joel! ¡Te lleva, te lleva, Joel! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno, no se molesta, que yo le hago así! ¡No! ¡Fritzer! ¡Ciérrate para el palato! ¡Ciérrate para el palato! ¡Ciérrate para el palato! ¡Bien, bien, bien! ¡Eso, pide! ¡Eso, pide! ¡Eso, pide! ¡No! ¡Solo, solo! ¡Copiano, copiano! ¡Vamos, Gregg! ¡Un poco de agua! ¡Otra vez, ñany! ¡Otra vez que te caes! ¡Se va! ¡Eso, vaya! ¡Otra vez, otra vez! ¡Venga! ¡Otra vez! ¡Eso, déjala! ¡Déjala! ¡Déjala! ¡Está pidiendo, hombre! ¡Ya, ya, ya! ¡No hay que empiezo! ¡No hay que empiezo! ¡Déjala, prisa, vuelve! ¡Ya, está bien, está bien! ¡Abre! ¡Larga, larga! ¡Cierra, se cierra! ¡Lleva, Llevo! ¡Lleva, lleva, lleva, Gaby! ¡Lleva, lleva! ¡Venga tu línea! ¡Ya! ¡Aquilo! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Déjala! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dale, dale, dale! ¡Buena, Gabriel! ¡Llegale, llegale, Ricardo! ¡Vente! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien, hijo, bien, hijo, bien, hijo! ¡Bien, abuela! ¡Está liquidado! ¡Bien, abuela! Un segundo palo igual! ¡Mi elección! ¡Bien, abuela! ¿Por qué? ¡Porque estamos pensionados bien! ¡Bien! ¡Bien, abuela, bírate, bírate! ¡Está bien! ¡No, no, no puede! ¡No, no, no puede! ¡No, no, no puede! ¡Toma los cuadros, pues! ¡Sí, hace su pie, y me sale! ¡Bien, Ricardo! ¡Bien, ahí! ¡Sigamos, sigamos lo mismo! ¡Nada, nada, solo! ¡Leo, ven! ¡Nos vamos jugando, vamos jugando! ¡Sale Martelo, Martelo, muchacho! ¡Sale Marcardo, esperen que llegue! ¡Ey, la misma, la misma! ¡Filtrado entre líneas! ¡Dale un poquito más, Leo! ¡Más adelante, Leo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, lateral, vamos! ¡Subí a Leo! ¡Fuera! ¡Ven, ven, ven! ¡Vale, Leo, vale! ¡Filtro! ¡Filtro! ¡Haz como si va y te regresa! ¡Eh, Colto! ¡Escuchaste! ¡Escuchaste! ¡Leo, haz como si va y te ibas para atrás! ¡Vamos! ¡Me va! ¡Un poquito más, Leo! ¡Me ha dado la cabeza! ¡Pase, pase, pase! ¡Mete, mete, cuate, mete! ¡Vivéntete! ¡Tome, gracias! ¡Bien, Prinser! ¡Sí, llegas! ¡Cuidado, Leo! ¡Tócale, tócale! ¡Bien, vale, bien, 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 bien! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Regresa, regresa la mano! ¡Aquí, nada! ¡Ahí, ahí lo más! ¡Ahí lo más! ¡Miguero! ¡Miguero, juega la línea, Miguel! ¡No te estás, no te estás, no te estás... ¡Vamos, no te estás! ¡Sale, sale aquí! ¡Está militado porque estaba... ¡Está en medio de la cancha! ¡Muera la línea! ¡Suscríbete al canal! 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 No, yo no, yo estaba. Espere el cambio, espere el cambio. ¡Uno, pide! ¡Uno! ¡Dale! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue la chila! ¡Síguelo, síguelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!